Si te sientes perdido ni de un lado Viajando tu mundo de pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si crees que todo está olvidado Que tu suelo azul está nublado Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que no hay nada de sentir a este momento El pasado es tu recuerdo y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende Se enciende de nuevo Tiene sentido No intenta Cuando estamos contas Si sientes que nada te espera Que no encontrarás Que no encontrarás la manera Yo creo y siento Que no hay nada de sentir a este momento El pasado es tu recuerdo Y los sueños crecen 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 Que jureños crecen Y los sueños crecen Y los sueños crecen Fueron Que valeo Y es eso gente, final de grabación Y es sobre eso a vida ¡Felido! ¡Fique en pé!